Un saludo cordial, mi reycito, le saluda Everardo Herrera, hoy aquí en Huellas del Deporte, en Pelando Lojo, en Monumental, con una invitada de lujo, pero de lujo, recuerde que señoras y señores, viene el Mundial, y ella es jugadora espectacular, delantera, una futbolista costarricense que además también va a participar con la selección sub-20 femenina, y hoy la tenemos aquí en Pelando Lojo, el aplauso para María Paula Sala. ¡Aplausos! 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 Bueno, yo quiero más que todo que nos comente qué es lo que hacemos nosotros para prepararnos para un Mundial, cómo la alimentación, los entrenamientos, cómo es todo este proceso para llegar al Mundial. Bueno, yo creo que es un proceso bastante largo, el cual hemos esperado un montón, bastante difícil también, porque bueno, estar en un Mundial y jugar contra, bueno, selecciones tan importantes como las de Brasil, como las de España, como las de Australia, son equipos muy preparados. Yo creo que lo manejamos, yo creo que lo manejamos bien, lo hemos hecho bastante bien, tenemos charlas de nutrición, tenemos charlas de psicólogos, fuera, ¿verdad?, de todo lo que sea cancha, y todo eso que sea de sumar, es algo bastante importante, lo cual va a pesar después, esos pequeños detalles de cada partido. Bueno, señor Casas, pregunta para nuestra invitada del día de hoy, en Huellas del Deporte, señor Daniel Casas, entrenador de los mejores directores técnicos que tenemos en este país. Gracias, un saludo para María Paula, no, por supuesto, los mejores de los éxitos para el Mundial, pero hablemos un poquito de los rivales que van a enfrentar en este Mundial Sub-20 que va a ser acá en el país. Sí, bueno, yo creo que los rivales, los hemos venido hablando entre nosotras, con los profes también, es verdad, son rivales, bueno, bastante difíciles, ya habíamos jugado un amistoso, tuvimos el año pasado contra España, el cual nos gustó bastante, el equipo apenas se venía acoplando, veníamos conociéndonos, era muy poco tiempo, ¿verdad?, y nos tocó una gran selección, bueno, por dicha, ¿verdad?, porque, bueno, nuevamente nos vuelve a tocar y ya sabemos, cómo puede llegar a ser, pero lo hemos venido manejando bien, he estado poco tiempo con ellas, pero el poco tiempo que he estado, creo que hemos mejorado bastante y se han reflejado también en cancha. Tuvimos un amistoso contra Nueva Zelanda hace unos días y, bueno, empatamos, pero pudimos haber ganado, creo que fue un partido que dominamos todo el partido y ahora vamos a tener mañana un partido también contra Holanda de preparación, que yo creo que van a ser bastante importantes de cara a lo que van a ser en el mundial, ¿verdad?, estos días. Bueno, María Paula, tenemos al Macho Ramírez también, que tiene una pregunta para usted, agradecerle de verdad, porque sabemos de que están sumamente ocupadas en estos preparativos de estos partidos, pero el Macho Ramírez, director técnico de en algún momento de nuestra selección mayor, tiene una pregunta para usted. Buenas tardes, María Paula, un placer saludarla, ¿cómo está? Muy bien, ¿está usted? Bueno, y aquí, muy importante, aquí recordando un poquito, ahí tuve la carrera, lo que fue selección y también la recuerdo ahí en los pasos en la liga, me parece a mí que... Le da risa a María Paula, ¿eh? María Paula le da risa, ¿verdad? ¿Sí? No, 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 para nada, un poquito. No, es que es muy importante recordar, me parece María Paula que va a ser su primer mundial, por ejemplo, usted es una muchacha que inició su carrera joven, creo que fue en el 2017, ahí tal vez me puedes colaborar el dato, 2017, y ahorita, pues, tener por delante, por ejemplo, una Copa del Mundo, enfrentarla aquí en el país, ¿qué significará jugar una Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo en Costa Rica? Y después, el otro reto importante, que no se conocen rivales, como es la selección, o más bien el Mundial de Australia. ¿Qué quiere decir que hay una? Sí, adelante. Bueno, en lo personal, sí, o sea, empecé en una cortada, de hecho, tengo más o menos ocho profesores en selección ganadores, y ha sido muy difícil la clasificación, porque, bueno, nos eliminamos siempre contra las campeonas del mundo, y es difícil clasificar, gracias a Dios, se me dejó la oportunidad antes de que se acabe mis profesores de Liga Menor Ténero Mundial, que sea aquí, yo creo que es bastante importante, es un privilegio, es un honor poder representar al país también, y, bueno, también, fuera de todo, es un poco de depresión del Ténero Mundial aquí, yo creo que, al final, todos tenemos eso claro, de que tenemos que hacer un buen trabajo, y yo creo que lo hemos venido manejando muy bien, la parte de la ansiedad también, obviamente, hay que saber manejarlo, pero, bueno, yo creo que es parte del fútbol, ¿verdad? Y con lo de Australia y Nueva Zelanda también, era el primer, la primera, bueno, en menos personal, la primera vez que clasificamos directamente nosotras a un mundial más en selección mayor, que también es un sueño, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como le decía a tu compañera anteriormente, lo importante ahorita es el Mundial Sub-20, pero también es el mundial mayor, intentar ganar un puesto para poder estar ahí en el otro año. Bueno, la última pregunta, por cierto, recordar a la gente que las entradas para el próximo miércoles, ¿verdad? Me parece que es importante. ¿Cuándo es el partido de Costa Rica? ¿Es el miércoles? No, el... Sí, es el miércoles. El 10 de agosto. El 10. Es el miércoles. El miércoles, exactamente. Correcto. Invitar a la gente para que adquiera las entradas, recuerden que las entradas se venden en 5 y 10 dólares, es el precio más o menos, ¿verdad? Que eso es lo que van a estar. Sí, esperamos que esté lleno. Pero, ojalá que de verdad que esté lleno. Bueno, Roberto Carpio, la última pregunta para nuestra invitada al día de hoy, María Paula Salas, de la selección de Costa Rica Femenina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes el saludo cordial para María Paula Salas. Y por supuesto que, más que una pregunta, quiero felicitarla por todo el papel que ha venido desempeñando en la selección de nuestro país. Y también hacer la invitación para que, por supuesto, la gente los acompañe, en este caso, con los partidos de fútbol de la selección nacional. Y que, por supuesto, también estén ahí muy pendientes y apoyando a la selección y a todas las muchachas. María Paula. Bueno, muchas gracias. Y sí, obviamente, hacer la invitación de que lleguen al estadio. Las entradas están bastante cómodas. También la obra es bastante accesible para todos los que trabajan. Ojalá puedan asistir. Yo creo que va a ser importante para todos nosotros, ¿verdad? No solo adentro, sino para también participar todos los que están. Y bueno, nada, pues invitarlos y ojalá puedan acercarse. Bueno. María Pablo, ¿qué le gustaría preguntarle aquí a Gloriana Villalobos? Ya para despedir. Gloriana, ¿cómo sigue su tobillo, Gloriana? Bueno, ahí vamos. Yo creo que hay que tener mucha fe. Yo ahí voy poco a poco, integrándome con las chicas, haciendo las cosas bien de la mejor manera. Y si Dios quiere, pronto vamos a estar ahí, otra vez. Me alegra mucho, la veo aquí por la mañana y las arrupo. Obvio, son súper amigas. Sí, dígame las cosas. Y a Viviana Chinchilla, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, y no, ¿y cómo sigue también el equipo en la liga? ¿Cómo va la incorporación durante el equipo? Demasiado motivada. Yo creo que todos los días es de seguir adelante. De motivarnos. Y somos las campeonas. Así que seguimos adelante. Estoy dicho ahí, me alegro mucho. Muchas gracias, María Paula. Este aplauso es para ustedes. Gracias por atendernos. Te queremos, te queremos, María Paula. Buenas noches. Bueno, gracias, don Everardo. Gracias a María Paula también. Gracias. Gracias. Gracias.